¡Gracias por ver el video! Y vamos a hablar un poco de todas las epístolas pastorales y también vamos a mencionar algunos versículos de la segunda carta a Timoteo y también la carta a Tito. Y vamos a estudiar estas cartas en detalle en otra lección aparte, pero vamos a estar mencionando estos libros también. Bueno, déjame orar para que el Señor bendiga nuestro tiempo juntos en su palabra y para que Él nos ilumine para entender con la sabiduría del Espíritu Santo. Padre amado, muchísimas gracias por este tiempo que tenemos juntos para estudiar tu palabra. Y yo te pido, mi Señor, que tú seas, mi Señor, nuestra guía, mi Señor, que tú nos ilumines, mi Señor, que nos des la sabiduría del Espíritu Santo para poder, mi Señor, entender tu palabra y, mi Señor, seguirte. Y yo te pido, mi Señor, que tú hagas todo esto para la gloria de Cristo, para que, mi Señor, tengamos más conocimiento y entendimiento de tu palabra, pero también para poder aplicar la palabra a nuestras vidas e iglesias, mi Señor, para que tengamos iglesias más saludables, que puedan predicar la palabra fielmente y multiplicar la palabra fielmente para la gloria de Jesús. En su nombre oramos. Amén. Amén. Bueno, cuando pensamos en las epístolas pastorales, estamos hablando de las cartas a Timoteo, la primera y la segunda carta de Timoteo o a Timoteo, y también la carta a Tito que Pablo escribió. Y estos libros se llaman las epístolas pastorales porque fueron dirigidos a los hombres que trabajaban muy de cerca, muy de cerca con Pablo. Y obviamente estamos hablando de Timoteo y Tito. Y se llaman epístolas pastorales porque tienen que ver mucho con la obra, el rol de un pastor, el papel de un pastor, anciano, obispo, pero también la conducta dentro de la casa de Dios, la conducta dentro de la casa de Dios. Y por eso las epístolas se llaman epístolas pastorales porque tienen que ver con la iglesia. ¿Qué debemos hacer en la iglesia? ¿Qué tal el rol de un pastor? ¿Qué tal los diáconos? ¿Qué deben hacer las mujeres y los hombres? ¿Qué tal la conducta? Entonces, para los pastores que Pablo había dejado en Éfeso y tanto en Creta, Pablo escribió estos libros, estas cartas, para darles una ayuda de saber cómo manejar y guiar a la iglesia. Entonces, pero no debemos pensar simplemente que estas cartas fueran o fueron dirigidas a Timoteo y Tito solamente. Obviamente, Pablo quiso que estas cartas se aplicaran en las iglesias, tanto en Éfeso como en Creta. Y por eso las notas dicen, pero estos libros realmente tienen un mensaje para toda la iglesia. Y obviamente hoy día, bueno, yo como pastor, algunos de ustedes como pastores y otros como líderes en la iglesia, debemos entender y aplicar el contenido de estas cartas a nuestras vidas y también a nuestras iglesias. Porque todavía el mensaje es para nosotros. El contenido de estas cartas deben ser aplicadas a las iglesias donde Timoteo y Tito estuvieron. Entonces, cuando pensamos en el autor, obviamente estamos hablando del Pablo. Él es el autor de la primera carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo y también Tito. Bueno, estas cartas son parte de las trece cartas, trece epístolas que Pablo escribió en el Nuevo Testamento. Y obviamente podemos comprobar esto si leemos el saludo en cada libro. Por ejemplo, aquí en la primera epístola a Timoteo, Pablo dice esto en 1 Timoteo 1.1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza a Timoteo verdadero hijo en la fe. Entonces, obviamente Pablo escribió este libro y también la segunda carta a Timoteo y también la carta a Tito. Entonces, debemos ver que el destinatario de la primera carta a Timoteo, obviamente es Timoteo. Acabamos de leer eso de nuevo. Así que obviamente uno de los destinatarios era Timoteo, pero también, como hemos dicho, la iglesia de Éfeso. Por ejemplo, mira lo que Pablo escribió a fin de esta carta en 1 Timoteo 6.21-22. Él dice, la cual profesándola algunos se han desviado de la fe. Y él dice, para terminar, la gracia sea con vosotros. Y hay algunas traducciones o por lo menos algunas versiones de la Biblia que dice, la gracia sea contigo. Porque obviamente las copistas estaban pensando, pero la carta fue dirigida solamente a Timoteo. Pero no es cierto. En el griego, el último versículo de 1 Timoteo 6.21-22. O de, perdón, el último versículo de 1 Timoteo es 1 Timoteo 6.22. Y la palabra, la traducción literal es la gracia sea con vosotros. También podemos ver esto si leemos 2 Timoteo, la segunda carta a Timoteo 4.22. Mira lo que dice, el Señor sea con tu espíritu, hablando a Timoteo, la gracia sea con vosotros. Entonces, la segunda carta también, él termina diciendo, la gracia sea con vosotros. Y no solamente esto, pero Tito. Mira, Tito 3.15. Entonces, obviamente, a pesar del hecho que las cartas fueron dirigidas a Timoteo específicamente y a Tito específicamente, obviamente Pablo quiso que el contenido de las cartas sea aplicada en las iglesias. Y esa es la razón por la que ella terminó las cartas de esa manera. Y debemos ver también que Timoteo tenía una relación especial con Pablo. Como vemos, por ejemplo, en 1 Timoteo 1.2. De nuevo, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Quizás, Timoteo fue convertido en el primer viaje misionero de Pablo. Ustedes van a recordar de Hechos 13 y adelante, Hechos 13 y 14, encontramos el primer viaje misionero de Pablo. Y Pablo pasó en su primer viaje misionero un lugar que se llama Listra y Derbe. Y en su segundo viaje misionero, él regresó a esos lugares para ver cómo estaban las iglesias, para chequear en los discípulos. Y obviamente, él encontró a Timoteo ahí en Hechos 16. Es muy posible y probable que Timoteo fue convertido cuando Pablo pasó la primera vez en su primer viaje misionero. Y luego, él había crecido tanto en la fe que en el segundo viaje misionero, cuando Pablo regresó a Listra y Derbe, él quiso llevarle a Timoteo con él para ayudarle en su viaje. Entonces, eso es probablemente lo que sucedió. Y después, encontramos que, y podemos ver claramente que Timoteo era un aprendiz fiel primero, luego un imitador fiel y luego un reproductor fiel. Porque vemos a Pablo enviándole a Timoteo a muchos lugares. Por ejemplo, en Primera de Corintios, sabemos que Pablo le había enviado a Timoteo a Corinto para ver cómo estaba la iglesia. Mira la primera carta de los Corintios 4.17. Por esta razón, os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Y él os recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como enseño en todas partes en cada iglesia. Entonces, él había enviado a Timoteo a los Corintios. Y él dice, él puede recordar mis caminos y él puede enseñar mi instrucción. Bueno, que ese es el evangelio, obviamente. Él puede reproducir mi vida. Timoteo había crecido a ese punto. Y por eso, él era el discípulo, el hijo fiel de Pablo. También vemos en Hechos 17, que Pablo tenía que salir de Berea. Y sabemos que Timoteo y Silas se quedaron ahí. Por ejemplo, mira Hechos 17. Hechos 17. Y encontramos a Pablo aquí. Vemos en Hechos 17.15. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas. Y después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se unieron a él lo más pronto posible, partieron. Entonces, ellos se quedaron ahí para continuar trabajando donde Pablo había evangelizado el pueblo. También vemos a Timoteo. Pablo le envió a Tesalónica para chequear en la iglesia, para ver cómo estaban. Primera carta a los tesalonicenses, tres. La primera carta a los tesalonicenses, tres. Del uno a dos. Vemos a Timoteo también ahí en Tesalónica. Y la primera carta a los tesalonicenses, tres. Dice esto. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortaleceros y alentaros respecto a vuestra fe. Entonces, obviamente sabemos que Timoteo había logrado una posición prominente con Pablo. Él había mostrado su fidelidad y por eso Pablo quiso enviarle a muchos lugares. Especialmente donde Pablo había ido para evangelizar y plantar iglesias. Él le envió a Timoteo a esos lugares para fortalecer a las iglesias. Y también sabemos que eso sucedió aquí en Éfeso. Esa es la razón por la que Pablo dejó, le dejó a Timoteo en Éfeso para poner en orden a la iglesia y para manejar muchas cosas difíciles ahí. Entonces, bueno, hablando de la persona de Timoteo, hijo fiel de Pablo. Pero probablemente Pablo le ganó a la fe, engendró el Evangelio en Timoteo, le había discipulado. Timoteo había ganado su confianza y por eso Pablo le envió a muchos lugares, incluso Éfeso. Bueno, cuando pensamos en la fecha en que Pablo escribió estas cartas, Pablo escribió, probablemente escribió por medio de Timoteo mientras estaba bajo arresto domiciliario. En Roma. Esa fue la primera vez que Pablo fue arrestado en Roma, o por lo menos enviado a Roma, porque ustedes van a recordar que él había apelado a César al fin del Libro de los Hechos. Entonces, probablemente mientras él estuvo, bueno, bajo el arresto en Roma, él escribió la primera carta a Timoteo. Tito, durante el corto periodo de libertad entre sus dos arrestos en Roma. Bueno, parece que Pablo pudo salir un poco. Él fue dado libertad por un corto periodo, después de que él escribió la carta de 1 Timoteo. Y luego, vemos que quizás Pablo había tomado un cuarto viaje misionero a España. Bueno, hay algunos que piensan que sí, algunos piensan que no. Pero eso hubiera sido entre sus dos arrestos, sus dos periodos en encarcelamiento en Roma. Quizás en el periodo en medio, él pasó en su cuarto viaje misionero a España, regresó a Roma y fue arrestado de nuevo. No sabemos, eso es lo que Clemente, por ejemplo, un comentario bíblico de hace muchos siglos, eso es lo que él dijo. Algunos piensan que sí, algunos no. Bueno, segunda carta a Timoteo desde un calabozo romano muy poco antes de que fuera ejecutado. Y ustedes saben que él murió por la decapacitación, yo creo. Yo creo que esa es la palabra. Bueno, ellos le quitaron la cabeza. Así que, si Pablo murió alrededor del 67 DC, el primer de Timoteo probablemente fue escrita cinco años antes de su muerte y al principio de los 60 DC. Entonces, eso es más o menos lo que pensamos de las fechas de estas cartas. Pero cuando hablamos del propósito, y el propósito en especial de la carta, la primera carta a Timoteo, realmente tenemos dos cosas en mente. Tenemos dos propósitos en mente, o dos partes del propósito por lo cual Pablo escribió la primera carta a Timoteo. Primero, para que Timoteo supiera cómo él debe conducirse en la casa de Dios. Mira, primero de Timoteo 3, 14 a 15. Él dice, te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Obviamente, Pablo, él quiere salir de la cárcel. Él quiere salir de su arresto domiciliario. Pero él está ahí en Roma. Él tiene ganas, él tiene un anhelo de ir para visitarle a Timoteo, pero él no sabe si él va a poder o no. Entonces, él dice, bueno, yo quiero escribirte para que sepas cómo tú debes conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Es uno de los propósitos por lo cual Pablo escribió esta carta. Entonces, por eso, en la carta, la primera carta de Timoteo, Pablo habla mucho de la adoración dentro de la iglesia. El rol de mujeres y hombres, requisitos de pastores y diáconos, cómo tener un ministerio reputable, aún cuando uno sea joven. Como ustedes van a recordar aquí en la primera carta a Timoteo, mira, primero de Timoteo 4. Primero de Timoteo 4. Ustedes van a recordar este versículo porque es muy conocido. Bueno, él dice, bueno, primero de Timoteo 4.12, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entonces, obviamente, Timoteo es un hombre joven, quizás de 40 años, algo así. Y Pablo sabe. Él necesita ayuda para saber cómo manejar la iglesia, cómo tratar con estos asuntos dentro de la iglesia, cómo es que él debe conducirse en la iglesia. Entonces, Pablo, él aborda muchos temas porque él sabe que Timoteo necesita ayuda. Y también Tito. Esa es la razón por la que Pablo escribió esta carta. Pero también, otro propósito es que Pablo sabía que él había dejado a Timoteo en un lugar multicultural con mucha oposición. Y en especial, el problema de la falsa doctrina. Así que él quiso dar directrices sobre cómo manejar este problema. De no solamente cómo conducirse en la iglesia en cuanto a su conducta, pero también, qué debe hacer Timoteo en cuanto a la falsa doctrina que se había infiltrado. Y bueno, sabemos que esto siempre es un problema en las iglesias, que siempre tenemos que velar por las iglesias, porque el diablo quiere sembrar la falsa doctrina en la iglesia. Porque esa es una manera que él, desde adentro de la iglesia, que él pueda destruir la iglesia. Entonces, mira lo que Pablo dice en 1 Timoteo 1, 3 a 4. La primera carta de Timoteo 1, 3 a 4. Cómo te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. ¡Wow! Pablo le había dejado a Timoteo en un lugar difícil. Bastante difícil. Entonces, en donde él tenía que enfrentar la falsa doctrina. Y sabemos algo de eso si leemos, por ejemplo, Hechos 20. Hechos 20. Ustedes van a recordar que Pablo pasó tres años en Éfeso. Él pasó mucho tiempo ahí. Obviamente, él tenía una relación muy estrecha, cercana, con los ancianos de esta iglesia. Pero mira lo que él dice cuando él se despidió de ellos en Hechos 20. Él dice Hechos 20 y 28. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios la cual él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Y él dice 31. Bueno, obviamente sabemos que eso es exactamente lo que sucedió. Los lobos rapaces infiltraron la iglesia y Pablo le dejó a Timoteo para enfrentar ese problema. Para enfrentar ese problema. Entonces, Pablo identificó tres áreas de falsa doctrina en la iglesia en Éfeso. Y eso debe ser algo de aplicación para nosotros porque todavía vemos los mismos problemas. Primero vemos legalismo. El legalismo. Mira de regreso aquí, devuelto aquí en primer de Timoteo. La primera carta de Timoteo. Y vamos a ver en la primera carta de Timoteo 1. 1.5. Vamos a ver un poco de este legalismo. Mira lo que dice. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pues algunos desviándose de estas cosas se han apartado hacia una vana palabrería. Mira lo que dice. Queriendo ser maestros, queriendo ser maestros de la ley. Aunque no entienden lo que dicen ni las cosas acerca de los cuales hacen declaraciones categóricas. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Bueno, el punto es que aquí ellos no estaban, como vamos a ver en un momento, no estaban usando la ley legítimamente, correctamente, conforme con el evangelio. Ellos estaban usando la ley para decirle a la gente que si quieren ser salvos tienen que obedecer la ley de esta manera. Y eso no es el uso de la ley. La ley existe para mostrarnos el carácter de Dios y para exponer nuestro pecado y para mostrar nuestra necesidad de gracia. Bueno, ninguno puede vivir cumpliendo toda la ley sino uno, Jesucristo. Él es el único que pudo lograr la perfecta justicia de Dios que él espera bajo la ley. Y él, habiendo sido obediente completamente, 100%, murió en nuestro lugar para no solamente darnos la justicia que necesitamos, pero para pagar nuestra deuda para con Dios o con Dios. Porque hemos transgredido su ley, bueno, constantemente, con cada látido de nuestros corazones. Así que nosotros no vamos a ser salvos al cumplir la ley porque no podemos. No, es la ley que nos muestra que necesitamos lo que Cristo hizo por nosotros al cumplir la ley perfectamente y al morir en nuestro lugar por nosotros. Y para pagar nuestro precio. Entonces, eso es como estaban usando la ley, los falsos maestros. Y eso es parte de la falsa doctrina que Timoteo tenía que enfrentar. Él tenía que liderar con esta falsa doctrina. Pero no solamente el legalismo, también el asitismo. El asitismo. El asitismo es la creencia de que uno puede evitar las cosas materiales y uno puede tratar severamente el cuerpo y ser un monje. Y de esa manera uno va a lograr la plenitud espiritual. ¿Sí? Bueno, pero no es así. Mira lo que dice 1 Timoteo 4, 1 a 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse, mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno. Y nada se debe rechazar si se debe, si se recibe con acción de gracias. Porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Ellos estaban enseñando que evitar todas las cosas en este mundo iba a hacerle a uno espiritual. Y nada pudiera ser más lejos de la verdad. Lo que nos hace espiritual es tener Cristo. Necesitamos a Cristo para salvarnos, para morar en nosotros, para darnos nuevos deseos, para que podamos disfrutar las cosas en este mundo, como la comida, como el matrimonio, como la familia, de la manera en que Dios quiere que los disfrutemos. No usándolos como ídolos, pero usándolos de la manera en que Dios quiere. Bueno, esto es lo que Timoteo está enfrentando aquí. Y bueno, yo pudiera citar otro versículo que realmente es un comentario sobre lo que Timoteo estaba enfrentando. Porque ellos estaban con el mismo problema en la iglesia de Colosas. Tenían, bueno, una herejía de sincretismo en que había elementos del legalismo judío y también del asitismo y también del misticismo que los herejes estaban enseñando. Pero mira lo que Pablo dice, especialmente en cuanto al asitismo. Él dice esto en Colosenses 2, 23. Él dice, bueno, yo voy a comenzar aquí en 21, Colosenses 2, 21. No manipuléis, no gustéis, no toquéis, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría. Bueno, parece sabio. Parece muy espiritual. Oh, mira, ese monje está evitando todo en el mundo. Claro, él es espiritual. Él debe ser santo. ¿Sí? Mira lo que Pablo dice. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo. Pero mira esto. Pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. El mero hecho de evitar cosas en este mundo nunca nos va a ser espirituales. Ni santos. Solo hay una cosa que nos va a ayudar de combatir los deseos carnales. Es conocerle a Cristo por la fe y tener una nueva naturaleza por el Espíritu Santo. Esa es la única manera. Y solo de esa manera podemos vivir en este mundo disfrutando las cosas que Dios ha creado, pero no usándolas como ídolos, pero como un motivo, un impulso de adorarle a Dios más. La comida debe ser para mí un impulso, un motivo para adorarle a Dios aún más. El matrimonio debe ser para mí un motivo y un impulso para adorarle a Dios más. Yo puedo disfrutar de las cosas que Dios me ha dado de cierta manera que no sean el motivo de idolatría en mi vida, sino el impulso de adoración de mi Dios. Entonces, ascetismo, ascetismo fue otra parte de este problema. Pero también en la iglesia en Éfeso había lo que pudiéramos llamar materialismo, materialismo. Bueno, aquí encontramos algunos que estaban predicando la palabra por el dinero. ¿Sí? Mira lo que dice aquí. 1 Timoteo 6, 3 y adelante. 2 Timoteo 6, 3 y adelante. 2 Timoteo 6, 3 y adelante. 3 Timoteo 6, 3 y adelante. 3 Timoteo 7, 3 y adelante. Bueno, sabemos que no tenemos que buscar mucho para encontrar el mismo problema en nuestro mundo de hoy. Bueno, hay muchos, muchos que están enseñando la palabra de Dios por el dinero. Y Pablo dice aquí que debemos evitar esto. Debemos evitar hacer esto. ¿Cómo? Mira lo que dice. Pero la piedad. 1 Timoteo 6, 6. En efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Él dice, ¿qué es la clave para vencer esta tentación al materialismo? ¿Qué es la clave? Es el contentamiento. Es saber que tenemos todo lo que necesitamos en Cristo. Que él es nuestra satisfacción infinita. Él es nuestro tesoro. Y sabemos de, bueno, de este pasaje y de otros como Mateo 6, 33. Que si buscamos el reino de Dios primero, él va a proveer todo lo que necesitamos. No tenemos que buscar esas cosas. Él va a proveer. Entonces, no debemos hacer el ministerio por el dinero. Ese es materialismo. Entonces, la instrucción de Pablo es para ayudar a los jóvenes pastores a crecer y saber cómo manejar todos estos asuntos dentro de la casa de Dios. Y es por eso que Pablo agrega misericordia a su saludo en 1 Timoteo 1, 1 a 2. Ustedes van a recordar que normalmente en las cartas de Pablo, en sus saludos, él dice, gracia y paz de parte de nuestro Dios y de su Hijo Jesucristo o de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz, gracia y paz. Pero en esta carta también él dice misericordia. Mira lo que dice. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Él dice misericordia porque él sabía que Timoteo se iba a encontrar en la miseria muchas veces en el ministerio. Él estaba enfrentando muchos problemas serios y él iba a necesitar la misericordia de Dios. Entonces, él dijo, yo te encomiendo a la misericordia de Dios sabiendo que Dios puede sostenerte. Bueno, cuando hablamos de la estructura, hemos hablado del propósito para que Timoteo sepa cómo conducirse en la casa de Dios y para tratar con el problema de la falsa doctrina. Pero, ¿qué tal la estructura? Obviamente vamos a ver la misma cosa. La estructura está conforme con los dos propósitos. Primero vemos Timoteo y los falsos maestros. Y esta es la estructura escrita, explicada por un hombre que se llama William Barclay. Y toda esta lección, yo quiero dar crédito a un pastor que se llama Salvador Gómez. Él enseña libro por libro a través de toda la Biblia. Y a mí me gustan mucho sus enseñanzas y es de gran ayuda. Entonces, esta estructura es de William Barclay. Y dice que la primera parte de la estructura es Timoteo y los falsos maestros en tres partes. Encontramos la instrucción de Pablo contra la falsa doctrina en el capítulo 1, del 1 a 20. El capítulo 4, del 1 a 16. Y el capítulo 6, del 3 a 21. Entonces, Timoteo y los falsos maestros en estas tres partes. Pero también conducta en la casa de Dios en dos partes. Para que Timoteo supiera cómo conducirse dentro de la casa de Dios. 2-1 a 3-16. Luego 5-1 a 6-2. Y vamos a hablar brevemente, muy brevemente, sobre esta estructura. Tenemos tres partes de Timoteo y los falsos maestros. Dos partes de conducta en la casa de Dios. Obviamente, como hemos dicho en la primera parte, aquí de Timoteo y los falsos maestros, el problema es el legalismo. Los herejes no estaban usando la ley en armonía con el Evangelio, como ya hemos dicho. Entonces, Pablo sale a Macedonia después de su encarcelamiento en Roma por un periodo. Y él dejaba a Timoteo en Éfeso porque había mucha falsa doctrina que había encontrado la iglesia. Estaban enseñando cuando no fueron calificados para enseñar. Estaban enseñando categóricamente, aún dicen las Escrituras. Y estas personas no fueron calificadas para enseñar de esta manera porque, obviamente, ellos no entendían de qué estaban enseñando. Por eso, ellos usaron la ley incorrectamente o no legítimamente. De nuevo, mira, 1 Timoteo 1. 1 Timoteo 1. Él dice, pero nosotros, 1-8. Sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿De qué se debe usar la ley? Mira lo que dice. Reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en paz o para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Según, mira esto, el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Él dice, ¿por qué usamos la ley? ¿Cómo debemos usar la ley? Para mostrarnos nuestra necesidad de este glorioso evangelio de Cristo Jesús. Él dice, ellos no están usando la ley según el glorioso evangelio del Dios bendito. No, debemos usar la ley conforme con el evangelio. La ley existe para mostrarnos el carácter de Dios, para mostrarnos que no podemos cumplir con su estándar. Mateo 5, 48, dice que ser perfectos como tu Padre en los cielos es perfecto. Si queremos entrar por nuestros propios méritos, tenemos que ser perfectos en cuanto a cumplir la ley. No podemos. Y ese es precisamente el punto. Bueno, después de mencionar el evangelio en 1 Timoteo 1, 11, Pablo quiere explicar qué es el evangelio. Mira lo que dice, hablando de su propia experiencia con el evangelio. Él dice, 1 Timoteo 1, 15, Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hay misericordia, para que en mí como el primero Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ese es el evangelio. Amén. Bueno, Él quiere explicar qué es el evangelio, porque ellos no están usando la ley según el evangelio. Pero luego Él quiere identificar quiénes son los falsos maestros, o por lo menos algunos de los falsos maestros. Mira lo que dice aquí, 1 Timoteo 1, 18. Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca la fe, entre los cuales están Emineo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Encontramos a Emineo y Alejandro también en 2 Timoteo 2, 16 a 17. Pero Pablo dice que les he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Esta es una manera de referirse, creo yo, a la disciplina de la iglesia, para excomulgarlos de la iglesia, para dejarlos fuera de la cobertura y la protección de la iglesia, para que sufran las consecuencias de su pecado y de esa manera quizás iban a encontrar el arrepentimiento al ver las consecuencias de su pecado. Entonces, bueno, ellos son ejemplos de los falsos maestros que estaban plagando la iglesia en Éfeso. Entonces, eso es la primera parte de Timoteo y los falsos maestros. La segunda parte, vemos aquí, para aquellos que abusan la ley, o de la ley, como sus supuestos maestros, el problema es siempre el poder personal. Ellos quieren tener poder. Si ellos están abusando la ley en 1 Timoteo 1, ¿qué están haciendo en 1 Timoteo 4? Ellos están enseñando ascetismo, pero no simplemente por el mero hecho de enseñarles el ascetismo, sino para controlar sus vidas. No deben casarse, no deben comer esto, no deben beber esto, no deben hacer esto u otro. Asetismo para controlar sus vidas. Los falsos maestros intentaron controlar no solo la enseñanza doctrinal acerca de la ley, sino también la vida práctica, prohibiendo a la gente casarse y mandando abstenerse de ciertos alimentos. Una conexión entre estos ejemplos de falsas enseñanzas es que ambos exigen ciertas obras para ganar el favor de Dios. Bueno, estamos en el mismo problema, en el ascetismo o el legalismo. Tiene que ver con ganar una vida plena, espiritual, de ganar el favor de Dios, de ganar la entrada en su presencia a través de lo que nosotros hacemos. Es el mismo problema. En el fondo, es el mismo problema. De nuevo, un asunto de control. El trabajo de Timoteo, según Pablo, es de señalar a estos maestros y sus enseñanzas a los fieles y evitar su necidad, su necidad, luchando contra la mentira y con la enseñanza del verdadero evangelio de la gracia. Bueno, y mira lo que él dice aquí en 1 Timoteo 4, 16. Él dice, Bueno, estoy, yo voy a, yo voy a dar una explicación de lo que están enseñando. ¿Sí? Pero a la misma vez, Timoteo, yo te voy a dar instrucciones de lo que debes hacer. 1 Timoteo 4, 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Bueno, eso es lo que debes hacer, Timoteo. Debes tener cuidado de ti mismo, de tu conducta y también de tu doctrina. ¿Sí? Y hay que persistir en ello. Bueno, Timoteo y los falsos maestros, parte 3, como hemos dicho, estamos enfrentando el problema del materialismo y una de las realidades desafortunadas de nuestra cultura es que las palabras de Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 6, 3 a 5 son ciertas y son ciertas en cada siglo, en cada cultura, en cada contexto, siempre hay personas que quieren usar la palabra de Dios como un medio de ganancia. Como un medio de ganancia. Entonces, como hemos dicho ya, necesitamos evitar esta tentación porque puede destruir a nuestras vidas. Yo quiero que ustedes vean aquí en 1 Timoteo 6, Él dice que va a pasar a los que quieren enriquecerse en esta vida. Los que quieren, 1 Timoteo 6, 9, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición porque la raíz de todos los males es el amor al dinero por el cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores y obviamente podemos pensar en un gran ejemplo de esto que es Judas Iscariote. Él estuvo con Jesús por tres años y lo vendió y de esa manera vendió su propia alma. Bueno, Pablo nos dice aquí en 1 Timoteo 6, 10 que al querer enriquecernos vamos a desviar de la fe. Nos vamos a desviar de la fe. Necesitamos oír y aplicar esta advertencia porque es tan fácil para nosotros querer más y más y más y más no sabiendo que esto realmente nos está matando. Bueno, Timoteo y los falsos maestros parte 1, 2 y 3 pero ahora conducta en la casa de Dios. Conducta en la casa de Dios. Bueno, tenemos mucha instrucción con respecto a la oración y gobierno 2, 1 a 8. La conducta de las mujeres 2, 9 a 15. Pastores, los requisitos de ser un pastor en 3, del 1 a 7. También diáconos 3, 8 a 13. y el porqué de toda la instrucción. Mira conmigo, yo quiero que ustedes vean el porqué. Te escribo estas cosas esperando oír a ti pronto pero en caso que me tarde. Te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios que es la iglesia del Dios vivo columna y sostiene la verdad y indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne y vindicado en el espíritu contemplado por ángeles proclamado entre las naciones creído en el mundo recibido arriba y en gloria. Bueno, la idea aquí es que ¿por qué? Porque yo quiero que sepas Timoteo cómo conducirte dentro de la casa de Dios y qué es la casa de Dios es la iglesia. La iglesia comprada con la sangre a precio de sangre la sangre de nuestro Señor Jesucristo la columna y sostén de la verdad. Eso es lo que la iglesia es. Por eso él le estaba hablando mucho a Timoteo sobre la falsa doctrina porque ¿qué es la iglesia? Es la columna y el sostén de la verdad y no podemos perder qué es el verdadero evangelio que Jesucristo fue manifestado en la carne vindicado en el espíritu contemplado por ángeles proclamado entre las naciones creído en el mundo recibido en gloria ¿por qué? porque él murió él resucitó para mostrar su victoria él ascendió y él está a la diestra del Padre listo para salvar a cualquier que quiere poner su fe en Jesús él es el único camino y como iglesias necesitamos mantener la verdad necesitamos sostener la verdad tenemos que ser columnas y por eso los pastores tienen que pelear contra la falsa doctrina y saber cómo conducirse dentro de la iglesia dado lo que la iglesia es eso determina nuestra respuesta a la falsa doctrina y también a la conducta apropiada dentro de la iglesia bueno en la segunda parte de conducta de conducta en la casa de Dios la relación de Timoteo entre diferentes grupos de edad y género viudas las viudas correctas y incorrectas ancianos y esclavos bueno Pablo dice yo sé que Timoteo hay que saber cómo relacionarte con personas de diferentes edades y géneros también cómo tratar a las viudas los ancianos y qué debe pasar con los esclavos qué hacer con ellos en la sociedad entonces esta es la carta esta es la carta de 1 Timoteo y también hemos hablado mucho del propósito por lo cual Pablo escribió todas las cartas pastorales o todas las epístolas pastorales y en las próximas sesiones vamos a hablar más en detalle de la segunda carta a Timoteo y también de la carta de Tito amén de la carta de la carta de la carta